¿Qué está pasando aquí? Primero que nada, mis periodistas favoritos y amorosos. Muy buenas noches, qué bonito es el lado de esta noche con ustedes. Más de la luz con ustedes, por favor. Qué bonito de verdad que no hay necesidad de estar en su noche con ustedes. Bueno, es muy valioso. Yo quiero demostrarles a los muchachos que las mujeres están con nosotros. ¡Están amando de las mujeres! Y la oportunidad de recibir a sus caballeros. ¡Adiós! ¡Claro, los muchachos y frecales! Así que todos los gobernantes, arriba, 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 arriba. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya los sobrados! ¡Arriba, la misma, los más flacos, los más bajos! ¡Y arriba, el centro! ¡El segundo robo de Inglés! ¡Con el centro! ¡Y lo de vos! ¡Y después! ¡Pero más fuerte, más fuerte! ¡Abajo! 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 ¡Ahí brúdalas con sus cuernos y tierras! ¡Aaají! 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 ¡Es un rato fino! ¡Es un rato fino! ¡Es un rato fino! Una placa de un hombre a la luz Un rato fino a los ventanas Un rato fino a la vuelta Un rato fino a la ventana Un rato fino a la fila Y el rato fino a los vecinos Porque quiero de los besos uninstituto de riesgo Y yo, mientras el tiempo es ofendidor Y yo tengo un sentimiento Y la música que desea Que me dé todo, que yo me seine Y la verdad, que yo tampoco Y la verdad, que yo no puedo Y el juego, aunque yo no puedo перifinar, no puedo Y tu cance ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia!